¡Pasaron más de 30 años desde que Demi y Guille se hicieron amigos! La llegada a sus vidas de una Comodore 64 potenció su imaginación y a través de un videojuego crearon un universo propio tan fantástico como único. Hoy, 25 años después de haber apagado esa Comodore 64, intentarán encenderla para contarnos el universo de Comando de la Muerte. Guille, 25 años que no prendemos la Comodore 64 y si funciona les vamos a contar qué es lo que hacíamos jugando horas y horas a un juego Emily Hughes. Creábamos un universo alrededor del juego de fútbol. Hoy se puede decir que es un universo. Que es Comando de la Muerte. ¿Qué es Comando de la Muerte? Bueno, vamos a ver de qué se trata. Les vamos a contar a Paul que me regaló mi abuela que no le guardo mis juguetes de limpio. Tengo la cigarrilla de mis viejos. Todavía. Vamos, que se deje abrir. Vamos a ver qué tenemos acá Guille. Esa es la caseta. Acá es donde se ponen los juegos. Estos eran tus inventos. Funcionaban, eh. Justin, se nos rompió muy fácil porque estamos mucho tiempo jugando en el fútbol y nos poníamos muy nerviosos. Éramos una bestia, principalmente yo. Había que recauchutar con partes de otro joystick. Acá está el santo grial. Este es el que nos traía mal traer. Mira esto. Uuuu. Para... Los famosos casetes. Los famosos juegos. O sea, cada casete traía un juego. O teníamos la posibilidad de nunca hacer de 60 minutos. Grabar un montón de juegos. Y acá en esto es la lista de juegos. El TDK1. El TDK es la marca del casete. Mirá. Y ahí teníamos los juegos donde... Este también solía pasar en todos los cables. Nada más. Bueno, el bendito de transformar. Mirá lo que tiene. Este es el que puede cagar todo. Este era el que no había que soplar, ni haber viento, ni movimiento. Todo era fuerza. Andará hasta porquería. Este no va a andar. Este nada más esta distribución. ¿Cómo no va a andar? No va a andar. Tiene que andar, sí. Yo lo voy a... Voy a quedar para sorprenderme. El inverno a 25 años a veces funciona mejor, ¿no? Nunca se sabe. Para entender qué hacíamos con la Comodores cuando éramos chicos y qué es Comando de la Muerte, tenemos que ir a buscar a nuestras historietas de cuando éramos chicos, que por suerte todavía las conservamos. El cofre de los recuerdos. Historietas y campeonato con Comando de la Muerte. Dale para adelante, papá. Todas las historietas que hacíamos de chicos en el 91. Este es un policial negro. Por ejemplo, esta lucha de robots, en donde está JK2, el entero de Comando de la Muerte, y su hermano JK1, ¿recuerdas? Sí. Eran historietas muy, muy sangrientas, con mucha falta de ortografía, por supuesto. Después, bueno, la historieta de Estripador, que nunca la terminé. Una copia de Predador. O sea, llegan a la jungla, están todos los mismos personajes de la película Depredador. a una misión muy importante en la selva, hasta que aparecía un monstruo, que aniquilaba uno a uno a nuestros soldados. Y mataba animales. Bueno, algún día tal vez la termine esta historieta. Terror. Muchos dibujos. Lo que tenemos que ver es si esta TLCD no tendría que tener problemas con Comodores. Primero que arranque. Exactamente. Vamos por ello. No me acuerdo, nos hicimos pollo y los pegamos en nuestras habitaciones. El viernes de martes 13, más o menos en el año 90. Era muy fanático. Héroe de mi infancia. Otro de mis héroes eran estos pequeños criaturas que eran los hermosos. Como te gustaban a los críteres. Pasión extraterrestre. Otro de mis debilidades. Era. La debilidad de los dos. Vamos, después de 25 años, a enchufar el Transformador. ¿O morimos en cámara o...? Igual lo estabas a hacer vos, así que si morís vos. Ah, bueno. Bueno. Comodores finalmente conectadas. A una tele de CD porque ya no tenemos la de tubo. El Transformador que no explotó. Ahora que hay que... Es prenderla, bolero. Ah, bueno. Y esperar a que suceda el milagro. El milagro. Pesadilla. Freddy, obviamente. Para los quienes no reconocieron a Freddy. Ah, esta es la historieta de Asesino. Este se llama Dominio Terrorista. Acá es donde aparece Asesino por primera vez. Bueno. Ahí vamos. Yo escucho un ruido. Ah, ruidos se escuchan. No prendió la... No prendió la... Esto, no sé. Vamos a asegurar. Para mí es este. Ahí prendió, ahí prendió. ¿Eh? Cuando movía ahí, ¿sabes? Siempre anduvo mal eso. Sí. Bueno, habrá que ver si es el canal específico. Aunque sea la luz es un poco. Sí, la luz prendió. Después de... Harry Show. Este no sé qué mierda era. Exactamente. Bueno, los Critters. Lo que hacíamos es mirábamos películas y las copiábamos, ¿no? Estos personajes realmente es de la película de los Critters. Esos que se transformaban, que se fusionaban. Después miraban una foto y después se transformaban en personajes de la película. Vemos que tenemos poder, pero no tenemos señal de video. Entonces... Intentar entrar como entramos antes con el Canal 3. Y así funciona. Me tengo que cambiar el cable. Ay, por... A ver... Si tenemos cable de esto... A esta altura de la vida, si no lo tiré a la mierda... En la época de los 80 y los 90, era todo el mundo del cable. Cable, cable, cable. Ah, acá hay uno, mirá. Milagros. A ver si este funciona para atrás. ¿Qué? Si este entra acá... Ah, este viene medio bailado. Coaxil. Puede ser... Tendría que ser dos hembras. Además son tecnología vieja el coaxil. Si nos da un poco de señal, lo vamos a percibir. Antena... No hay que perder la fe. Bueno, al menos lo importante es que... Es difícil. ¡Desgollador! Mirá, nunca supe cómo se escribía. Ah, bueno. Que chico, ¿ves? Corregí con Liquid Paper. Y bueno, se ve que era un Terminator argentino, ¿no? Con NK-15, también uno de los jugadores de comando. Acá están los dos juntos en acción. Casi me arruina esa hermosa nariz. Aviones del infierno. El cohete blanco. Sí, sacaba esto. El tiburón. El tiburón sí, esta la hacíamos. Siempre hacíamos tiburón. Esta es la A4. Así que hay este tiburón para ratos. Muchos garpones. Salió bastante bien el tiburón, ¿eh? Ojo. Mención secreta 2. Esta era mi franquicia. Ahí está. Eh, bueno. No. 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 Me estás jodiendo. No, no. Estamos cerca, ¿eh? Sin palabra. No. Tus posters. Poster de Destructor. Destructor. Otro jugador de comando. Luego de comando. Sí. Y, como siempre, algo bien sangriento. Bien sangriento. Mis grandes ídolos son Destructor y G-15 Cobra. Eso lo decía quién? Raifer. Raifer. X125. ¿Arrencó? Y encima con suspenso, viste, que iba haciendo así. Ah, vampiro. Mirá, con pelo corto estaba acá. Y era casi un robot, ¿eh? Bueno, ese es un cadáver. Y era un vampiro que en realidad tenía armas. Exactamente. O sea, innovador en esa época. Este es un atenuador de mi época cuando vendía videocable. No sé si va a funcionar. Vamos a probar. Para que limpio. Que se vea horrendo. Sí. Sí. Mejoró bastante. No te digo que buh, pero... Pero bueno, algo es algo, ¿eh? Vos hacías estos dibujos y después los pegabas en la pared de tu pieza. ¿Muchos? Sí. No me voy a olvidar nunca que también tenías pegado el póster de Nikon Neumann. Ah, también, sí. No, no. Sí. Bueno, las modelos eran... Era una linda colección. Sí, pero a vos te gustaba como cantaba. Ja, ja, ja. Como que quiere agarrar, ¿no? Ahí de una cierta nitidez. No, espera. Saico. B-16-2. Estas ya son tuyas, las que hacías vos. Sí, ¿qué puedo contar de B-16-2? Primero es que era bastante violento, por lo que veo. Siempre le gustaba manejar esa arma gigante, desproporcionada. Los dibujos de Ville siempre eran mucho más prolijos, mucho más... Sí, sí. Eran mucho más lindos en esa época estos dibujos. Tener un trazo muy marcado. Todo bastante bien logrado. Bueno, pero ¿qué edad tenía? ¿11, 10 años? Sí. Increíble esa serie. Bueno, ahora lo importante, ¿no? ¿Dónde están los juegos? El data. El cassette ese, que siga teniendo información, porque uno no sabe qué pasó durante dos décadas y media guardado. La violencia que manejábamos nosotros en esas épocas. Sí. Nuestra familia llegaba a ver esto, nos iban a llevar. No, a mí sí. A mí me mandaron el psicopedagogo por las historietas que hacíamos. Se ve que estuvo muy apretado en ese bolso. No está saliendo este. Queremos no romperlo. Ah. Bueno. Ah, no. Está suelto. Bueno, tráeme el cassette, por favor. El TDK no sé cuánto era este. El TDK 2. Vamos a prender nuevamente. Es cómodo. Vamos. En el 18. O sea. Por lo que veo, el cassette está reboinado. Igual esta cosa le cuesta... Ah, un poco de fuerza. Está sucio, muy sucio. Si alguien tenía que fallar era este, che. ¿Lo ves? Sí. Sin energía. Además, todas estas gomitas que lleva acá dentro deben estar todas podrías. Mira lo que tenemos que hacer nosotros para jugar a un juego. Y tirarle aceite por algún lado para ver si es un tema de fricción. Hay que probar. Este JK7. Bueno, otro personaje. El secuestrador. Mirá. Este sí es parte del plantel de Comando a la Muerte. Las manos de Freddy. La gorra. Diferenciaba con Destructor porque tenía una mira en mí. Dejame. Vengan aquí, Rufián. Pero disfrutará a la vez. Babys tontos. Secuestraba mujeres. Y el secuestrador era... No podía dejar pedazos tirados por ahí. Claro. Una mujer bastante bien dotada. No, es atacada por un pandillero, primero. Que le manda manosea. Ah, bien bueno. Un poco de pornografía. Y un robot lo destruye al pandillero este. Pero es que es peor. Porque él la va a secuestrar. Exactamente. Y la secuestra y bueno, se la lleva y todo el argumento. Bastante polémico, ¿no? Porque secuestraba mujeres. Tontos volveré a secuestrarte, baby. Pero esta vez te mataré. Ja, 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 ja. Frases muy cursis algunas, pero bueno. A ver. Yo no tengo idea de esto. Destruir el mundo. Ja, ja. Esto es la cuestión de llevarlo así como será. El destructor. Que usaba gorra. Como vos. Sí. Usabas gorra todo el día. Esta particularidad. Miren los tanques de guerra. Cuantos tanques de guerra que vienen. Y todos estos tanques de guerra no podían con este robot que es un robot extraterrestre. ¿Qué? Esto es un ojo. Bueno, había un poquito de esos detalles así medio bruscos, demasiado exagerados. Hermoso. Lo que estamos haciendo es cambiándole la bandita elástica para ver si funciona aunque sea para que cargue un solo juego que es el Emily. ¿Me tenés fe? Obvio. Mirá, correr corre, ¿no? Mucho mejor. Pero ahí camina. Sí, sí. Vamos por el buen camino. Bueno, robot destructor. Este es uno de los primeros personajes. Y sí, ahora acá se notan los dibujos, ¿no? Sí. Un dibujo más rústico, más viejo. Más viejos, más simples. Mirá los aviones, mirá los aviones. Nosotros nos copiábamos mutuamente de cómo dibujamos. Yo te copiaba mucho a vos. Es una ducha, es una especie de ducha. Es una especie de ducha, sí, mirá. El robot destructor que es parte del plantel. Grrr. Ese grrr de acá usamos mucho para hacer gruñidos. Exactamente. Achaca de nuevo. El monstruo de las sierras. El monstruo de las sierras. Trabajado mucho color. Ahí está el personaje. Ahí está. Me dice Cobra que aparece. Uno de los jugadores más importantes del equipo. El vampiro. Sí, sí. Vampiro. Sí, vampiro, sí. Ahí están las armas del vampiro. Sí. Siempre el vampiro salía sangre de la... Constantemente, sí. Veo. Y era la cantidad de viromes que gastábamos roja. Sí. Las gastábamos, pero dos por día. No podía faltar la viroma roja. La famosa viroma roja. Esta es del 92, mirá. ¿Desde cuándo hasta...? Mirá cómo matan a esta mujer. Ella está en el auto. Se escuchó algo del piso y que se vincecobra que está, no sé, un agujero en el piso. Ah, es como desde el piso, sí. Y la... La cribilla. ¿Qué pasa? Tuk, tuk. La están descuartizando con la sierra. Y eso es lo que tenía. Eran muy violentas nuestras historietas. Y lo que nos pasaba era que no existían más que las películas violentas. Porque los videojuegos violentos no existían en esa época. Exacto. Cortaban mujeres a los pavotes, che. Es que éramos muy violentos en las historietas, pero particularmente nosotros éramos cero violentos. No, no. No teníamos mucha violencia. No teníamos nada de violencia. Va para adelante. Para atrás. Lo importante es que ande el play. Llega la hora de la verdad. Que ande el juego. Que esto ande bien. Se anda el juego sin milagro. Se unieron. Destructor. Asesino. Asesino. Vampiro. Jason. Jason nos pertenecía a los dos. Vos y yo. Guille. Demi. Freddy. Freddy. Programado para matar. Robo Destructor. Y JK1. Un personaje mío, un personaje tuyo, un personaje mío. Uno neutro. Nosotros. Nuestros doce héroes. Freddy y Jason. Y nos repartíamos los personajes. La última historieta. O sea, ya te estaba retirando del mundo del dibujo de historieta. Puede ser una. Mirá. Ahí hablando Freddy con programado para matar. Ahí apareció el vampiro. Vampiro. Jason estaba matando a un policía. Qué raro. Jason con la idea. El hacha. O la intención de hacha. Estuvo bueno. Después de haber dos dicen. Sí. Police. Ah. Eso somos nosotros. Mirá. Somos nosotros eso. Nos chocamos con un policía. Y ahí yo buchoneo y llamo a Jason. Y dice, Jason tengo un trabajo para vos. Y mirá cómo viene Jason. Apurate. No. 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 No se pierdan eso. Es un auto. Un auto hacha. El auto hacha. Ay Dios. No me acordaba eso. Yo tampoco. Y se apura. Turbo. ¿No? Mete turbo. Y le pega al policía. Con el auto hacha. El auto trece. El auto hacha. El auto hacha. El auto hacha. Lo hace. Lo hace. Lo hace. Se ve una mierda. Ahí está. Pro expediente. Un enganche. Un enganche. Que es de la parte difícil. Un enganche. Tirame los colores por favor. Yo estaría enganchándola. Al menos el... Sí. Encontró. Encontró. Le damos la barra. Ahí tendría que cargar los colores. No. Me estás jodiendo. No. Tu invasión es extraterrestre. Bastante bien lograda la nave. Sí. Estamos bien. Ya eran más corpóreos. No eran palitos. Ya tenían colores. Estaban los soldados. Está cargándola. Comodores. Hay que esperar. Este... Más o menos 15 minutos. Está funcionando. El data cassette. Estas linitas. Quiere decir que... Vamos bien. Vamos bien. Tiene que llegar hasta el 55. Ahí está. Uy. Esto podía pasar. Ah, mirá, mirá. Esa es importante. Esta creo que... Deben ser las primeras historietas. Esta... Hacíamos en realidad carreras de autos. Exactamente. Que las entendíamos nosotros solos. Que en realidad funcionaban como una especie de figuritas. Recortamos y pegábamos carreras de autos. Aburridísimas. Los personajes eran palitos. Eran palitos, ¿no? No... Sí. 88, 89. Hay que calcular que en el 91 vos ya dibujabas bien. Sí. Para un pibe de 10 años. Exactamente. Sí, sí. No, no. Sí, no cargó. Vamos a probarnos. Vamos a probarnos. Vamos a probarnos. De las hojas... De esa época. De esa época. De esa época. Que nos traían nuestros viejos de trabajo. Exacto. El tiburón era medio más gordo. 4-4 del 90. 4-4 del 90, mirá. Mi versión de los Critters. Mi versión de los Critters. También hacíamos los mismos personajes porque, claro, veíamos la misma película y los copiábamos igual los Critters. Sí. Agarré la última. Claro. Acá están las 24 martes 13. No sé si no éramos fanáticos de estos. De Jason. Las 24, las 23. Mirá la máscara ahí ya. Es que nosotros nos descargábamos haciendo estas historietas. Para nosotros en esa época era Jackson. No era Jason. Jackson. Jackson. Los ojitos que saltan. No podían faltar los ojos que saltan. El cuchillo. Mirá cuando empezamos a dibujar. Esto estábamos hablando ya de... Posiblemente 89. Posiblemente 89, sí. Un poco desproporcionado, pero... Bueno, un poco de sexo no podía faltar. Sexo. Sexo en la histereta de martes 13. Vení, te cojo. Qué bueno. O sea, ya empieza a manosearse. Y después tienen un encuentro. Y ¿quién aparece? Grrrrrrr. Se hizo. Ah. Y entonces estaban culiando. Este, con las gomas al aire. El pitulín. El martes 13. Los mata todo. Tenía muchas escenas de sexo. Exactamente. Y nosotros copiamos. Copiamos. Amar, armar, 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 armar. Esto era jugar. Esto era jugar. Nooooooo. Nooooooo. Mirá, diez oscar eran de los mercenarios del amor. Hasta nuestras fantasías le dábamos. Bueno, y cada uno de todos estos personajes que eran nuestros héroes. Se venía mucho por las cosas que veíamos. Fue a los nueve, diez años empezamos a hacer películas que veíamos en la tele. Me acuerdo, mi primera película que hice en mi historieta fue Alien. Me acuerdo que eran palitos. Podemos decir que Freddy y Jason fueron como los que nos despertaron a una imaginación paralela, diferente. Se fogonearon la imaginación de los chicos. Y eran terribles asesinos criminales. Éramos más sanguinarios nosotros que las mismas películas. Vos podías ver mis historietas, que era demasiado sanguinarios, pero yo era otro. Después, en el juego de fútbol necesitamos ponerle nombre a los jugadores y empezamos a poner el nombre de nuestros personajes. Y ahí empezó a crearse un mundo paralelo a la historieta. Era la historia del equipo de fútbol que se llamó Comando de la Morte en representación a ese grupo donde juntábamos los personajes nuestros. Y a partir de ahí empezamos a crear un universo paralelo en donde nuestros personajes jugaban contra jugadores de fútbol reales en nuestra imaginación. Por eso nos volvimos locos por conseguir las formaciones reales de los equipos para actualizar y que jueguen contra Batistuta, que jueguen contra Romario, todo en esa época. Todos los que más o menos podíamos ver que eran de esa época. No podemos cargar el M en la situación de la barra. Capitálo más despacio por los dos. Más recto, más, como trabajándolo. Escucha, graba. ¿Está grabando? Sí, sí. Mirá vos. El más importante. Una de las claves para todo lo que fuimos creando, el álbum de Italia 90, en donde nosotros podíamos conseguir formaciones actualizadas de la época. 30 años. 30 DJs. Y te digo que todos los nombres que te están reflejando. Si alguien tiene, por favor, a Juan Simón, me lo puede dar. Nombres que nos gustamos mucho, eh. Constantemente a este álbum por los nombres. Muy importante. Vamos a ver lo más importante primero. Ya habrá salido ahí, ¿no? Bueno, no está pudiendo salir. No está andando el retón. No se está pudiendo salir de ahí. No, no. La solución es desarmar el teclado y pasarle una limpieza con alcohol. Que era lo que solíamos hacer cuando andaban las teclas. Como en este caso. ¿Tenés ganas, Juan? A partir del juego de fútbol empezamos a desplegar un universo y una imaginación y un contenido. No tenía techo. Y cada vez veníamos con nuevas cosas. Intentábamos unas revistas. Hacíamos campeonatos que estábamos una hora, tal vez, cargando en la Commodore. Tipeando uno por uno los jugadores. Cambiarle los equipos. Y capaz que jugábamos media hora y perdíamos. Y listo. Y era terrible. O se nos apagaba la computadora de golpe por algún desperfecto técnico. Y teníamos que volver una hora poniéndole los nombres a cada uno. Y eso lo hacíamos todos los fines de semana. Nos juntábamos todos. Y creábamos un campeonato con nuestro equipo Comando de la Muerte. Y hacíamos el campeonato de un pilome. Bueno. Esto es parte de lo que hicimos, ¿no? Es todo. Seguridad es el primer campeonato de Comando. Escrito. Porque en verdad empezábamos antes. Entonces no nos acordábamos y ganábamos y perdíamos. Entonces dijimos una vez, anotemos todo. Y esto fue en el año 92. Veníamos dibujando historietas de hace muchos años antes, ¿no? Hicimos el campeonato de la Copa Italia en el 92. Y la parte más difícil es la que viene después. Es sacar todos estos tornillos chiquititos para poder liberar las teclas. Volvemos. Uy. Eso sí es mala noticia. Eso sí que es una mala noticia. Andá a encontrarlo en este piso ahora. De poder plasmar todos los campeonatos en papel. Y la verdad que la idea nos entusiasmó tanto que después fue todo un vértigo de campeonato. Seguimos siendo chicos. Todavía seguimos siendo chicos. Somos unos chicos de 40 años. O capaz que no somos chicos, pero seguimos siendo igual de tiernos. Jugamos a Batistuta. Se ve para la Fiorentina. Poníamos a Gilachi. La tabla que se iba fecha a fecha actualizando. La semifinal. La semifinal que la jugamos con Roma. Comiendo la vuelta de Roma. Y parecía que íbamos a salir campeones, pero no. Perdimos con el Juventus 1 a 0. Y ahora sí. Ahora debemos limpiar todo esto. Lo hacía con alcohol. Y después lo limpiaba. Tardaba una hora ensarmarlo con un cuchillo Tramontina. Ahora esperemos que vuelva a cargar el juego. Bueno, y todo esto son campeonatos que en la mayoría fueron hechos con Emily Football. Después volvimos a jugar la Copa Italia en el 96. Copa España en el 92. Juventus se apoderó de la Copa. El Comando de la Muerte se vengará. Le poníamos un poco de suspenso. Anotábamos todos los goles, quiénes lo hacían. Todo esto nos dedicábamos horas y horas. Y ahí está la medalla. Es una medalla para quien no se dio cuenta. Y acá siempre hacíamos un dibujo en la semana del equipo. Otros dos. Yo tenía rulos en esa época. Sí. El guille con la gorra. No podía faltar. El personaje de la historieta. NK. El destructor. Nuestros personajes. Y los volcábamos a jugar. Utilizando nuestra imaginación. Digamos esos píxeles jugando en la pantalla. Y nos imaginábamos toda una historia en base a esos píxeles. Y todo está en la cabeza nuestra. Obvio. Muy, muy, muy inspirado. También puede pasar que siga andando igual de mal. Tenía que volver a desarmar otra vez. Y limpiarla dos veces hasta que arme. Pero bueno. Esto era necesario. Conseguimos los diarios. Y sacábamos los jugadores de los equipos. Que nos servían las fotos. Claro. Puso muchas fotos para dibujar después. Sí, sí, sí. Como para destacar a algún jugador. Mejoró. Vamos. Es un avance. Para lo que se viene. Para ciclar todo el equipo. Los detalles que nos faltaban. A nosotros nos venía muy bien. Anotar los equipos, los jugadores, clubes. No era fácil tener a mano los jugadores por encima de ellos. Y con este internet en esta época, ¿no? Veíamos jugar los partidos por la tele. Y sacábamos los nombres de los jugadores. Y los anotábamos acá. Y como este que tiene el liquid paper, está. Porque lo íbamos cambiando sobre el mismo jugador. Lo íbamos actualizando. Hacíamos nuestra propia base de datos. Limpiábamos todos los equipos de cero para jugar contra ellos. Jugar al tercenga, mirá. Qué época. Y era divertido. Cuando queríamos armar un campeonato, agarramos ese cuadro y decíamos, bueno. Podemos jugar con Real Madrid, con Barcelona. Es una locura pensarlo hoy. Sí. Acá aprendimos a ponerla en la... Estos partidos que mirábamos y anotábamos. O si conseguíamos un diario, sacábamos un diario. Mirá, entre todas las cosas que están andando y no andando... Ya se dio demasiado. Ya se dio demasiado. Pongé un poquito los cables, a ver. Capaz que... No, 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 no. ¿Por qué levantás? Me das diez minutos, te lo desarmo y te lo arreglo. Cuatro a uno. Anotamos el gol. Treinta y cinco, entre paréntesis. El gol treinta y cinco. Entonces nosotros, cada vez que hacíamos un gol, no podíamos ni poner pausa, digamos. Era un juego que ni tenía pausa. Teníamos que acordarnos cómo había sido el gol que hicimos. O anotarlo en el momento de acuerdo a los códigos. Y nosotros nos acordamos todos los códigos casi en un momento. El treinta y cinco, dibujamos el treinta y cinco. Ese fue... Este. Fue un pase-gol... De un jugador a otro que... Le mete el truco. El truco era patear justo al lado del arquero. Y le pasaba como por caño. No sé cómo le pasaba. Porque dos píxeles que no se entendían nada. Pero nuestra imaginación creaba el resto. Suena la chapita. ¡No! Ahí está, ahí está. Ahí está. El cablecito este va conectado acá. Ahí anda, ahí anda. Falta que el de para el costado. No sé por qué será que el de para el costado. M27M hizo al minuto cuatro. Otro gol. Es el ocho. Acá. Es cortita de arriba. La cortita era un remate de lejos. Y así hacíamos todos los partidos. Vamos que hay que hacer funcionar a todo. Todo hay que funcionar. Tengo un problema con un cable acá. Para arriba cuando estaba. Para acá. Pero para este lado no. Che la pucha. Ahí está. Era de acá el problema. ¿Cómo lo mandas, Guillermo? Como hemos dicho antes, había tanta pasión que hasta le daba una vida a los jugadores. Todo lo que hacían, lo que eran. Creábamos un pasado, una identidad. Que algunos eran un poquito bizarros. Un poco... Y eran más frívolos. Las mansiones que tenían. Las mansiones. Logramos hacer funcionar este joystick. La cuestión era de dejar tenso el cable. Datos y datos. Apodo. Fanático. Virtud. Defectos. Sueños. Mieros. Procaciones. Nuevo. Un rendimiento de cada uno era esto. Le damos todos esos detalles, ¿no? Acá se notaba realmente la pasión. Entonces lo que nos resta ahora es hacer lo que hacíamos antes, que era poner nombre uno por uno a todos los jugadores de todos los equipos. A clickear el equipo. ¿Quién es el Arquero Alemán? El Arquero Alemán es la porquería esta, ¿cómo es? Eh... Neuer. Neuer. ¿Cómo se explica? Bueno, ahora es muchísimo más fácil. En el celular encontramos las formaciones rápido. Empezamos a tipearlas y a pasarlas al juego para enfrentar a los verdaderos jugadores con los equipos actualizados. Qué bien, se ve como el orto. Un amistoso comando de la muerte. Dirigido ahí por Deneguille contra Alemania. Y ahí sale con las últimas formaciones. Bueno, 25 años después... ¡Vamos! Después de tantos años. ¡Vamos! ¡El mozo! ¡Vamos, el mozo! No se ha olvidado de atajar en el Emily. ¡Sí! Era que había mucha pasión dentro de esto. Mirá, si no había pasión. Hacíamos notas periodísticas de equipos que no eran el nuestro, tal vez. Italia demostró quién manda. Mirá lo que hacíamos. Hacíamos notas sobre los partidos. Tendríamos que haber sido periodistas deportivos. Eso soy yo, mirá. El color rulo. Dándole indicaciones al equipo. Y yo... Bueno, nosotros éramos los directores técnicos del equipo. Sí, éramos técnicos. Y nos dibujábamos a nosotros dirigiendo a los monstruos que estaban ahí de comando. ¡Uuuh! ¡Ah! Mirá que... Estaban a reflexionar, sí. ¿Qué más de ruido que hace yo? Yo estoy rompiendo ya. Vos me regalabas muchas veces dibujos de comando. Acá yo cumplí 19, me regalaste este, ¿de acuerdo? Yo estoy ahí soplando la vela. Siempre fantaseábamos de volver a jugar, ¿de acuerdo? Llegamos a grabar algunos partidos. Algunos partidos en el famoso VHS. Es una pieza de museo para nosotros. Grabamos partidos nosotros. Mirá, en el 24. Qué raro. Qué lindo va a ser el poder hacerlo funcionar para ver eso. Igual vas a hacer un bodrio verlo ahora. Uuuh, lo que acabas de hacer. Habían dibujos entre medio. Claro. La Copa UEFA, en este caso. O sea, creábamos la Copa UEFA. Incorporábamos los equipos jugadores uno por uno para jugar solo la Copa. Que la teníamos que terminar en el día porque si la Commodore se nos apagaba perdíamos toda la información que habíamos cargado. Fue jugar la Copa Intercontinental. Increíble. Tenemos una párbata, una victoria de campeonatos. Sí, dibujos por todos lados. Y tenemos más campeonatos en otros lados. ¡Vamos, Equinaita! ¡Vamos, Equinaita! ¡Vamos, Equinaita! Te suelto, te suelto. Miren ahí. Pero están prácticamente casi todos. Es Freddy. Te tocó estar de ayudante de campo. Y armamos un historial propio. Cada vez las cosas se iban haciendo con más prolijidad. Y nosotros íbamos jugando. Estábamos grandes. Éramos bastante pelotudos. Yo incluso creo que tenía novia y todo en esa época. Y aún así nos juntábamos para seguir desarrollando el universo de Commando y seguir jugando y compitiendo. Nos divertía más competir de forma cooperativa, así los dos. Cada tanto nos juntábamos nuevos y ahora lo que logramos hacer es actualizar. 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 Y hacer nuestra propia versión moderna del juego de Commando. Con la nueva tecnología basada en juegos FIFA o PS. Y seguir manteniendo viva la magia de Commando. Seguir manteniendo vivo el equipo. Eso increíble. Y con 40 años todavía. 41. 41. ¡Sí! ¡No, no, no! ¡2 a 0! Primero que anduvo la Commodore. Después pudimos cargar el juego. Después pudimos cargar el equipo. Hacer el nuevo joystick. Y ganarle 2 a 0 a Alemania. Toda pequeña dificultad que hemos tenido. Todo este logro. Hasta lo último. Estamos acá todavía vigentes y haciendo todavía vivir a Commando la Muerte. Commando hoy sigue vivo. Porque Demi y Guille continúan ampliando su universo con proyectos de series, cómics, novelas y un sinfín de contenido web. Y por suerte tenemos amigos que cuando conocieron la historia de Commando empezaron a colaborar con el contenido para la misma web. Y para ampliar el universo y rescatarlo, ¿no? Mantenerlo vigente. Y es una extraña llama en nuestra vida que no vamos a dejar que se apague. ¡Papá! Sobre San Diego 250,000 235,000 2596 206,000 Mitra San Francisco 2,000 225,000 226,000 247,000 Tomate a los amigos que colaboran con nosotros y sé parte de nuestra hinchada en www.comandodelamuerte.com y en todas nuestras redes sociales